Este 15 de septiembre, Presidencia Municipal te invita a festejar el orgullo de ser mexicano Ven y disfruta nuestra fiesta de independencia con un gran ambiente Espectacular pirotecnia, talentos camargenses Y en la noche más mexicana, vamos a pegar el grito con la música más mexicana La música del mariachi Te esperamos a partir de las 7 de la tarde, frente al Palacio de Gobierno Unidos por Camargo, Presidencia Municipal